¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Álvaro Vázquez! El contragolpe del español le da el primero al equipo de Pochettino. Espectacular el contragolpe y espectacular el mano a mano del delantero blanquiazul. ¿Cómo recupera en forma de pase o acaso la pelota? ¿Cómo se la lleva picando con la cabecita al suelo el 8 del español? ¿Y cómo levanta la pelotita para meterla dentro? ¡Gol de Álvaro Vázquez!